Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, es un gusto volver a sus hogares. Espero que este nuevo año venga, sea de muchas bendiciones, que se cuiden mucho, que sus familias se encuentren bien de salud. El día de hoy vamos a empezar, ya que volvimos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de las recomendaciones nutricionales o algunos tips que podemos hacer en caso de que en nuestro hogar, alguno de nosotros, un familiar, pues se contagie con la COVID-19, que ahora pues es una nueva enfermedad de la cual tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Entonces, lo principal que tenemos que tomar en cuenta es que las recomendaciones o lo que vayamos a hacer a nivel de alimentación viene a disminuir los síntomas, o sea, disminuir todos los efectos que pueden producir los síntomas de esta enfermedad, como por ejemplo la fiebre, diarreas, problemas respiratorios, anorexia, anorexia, perdida del olfato y perdida del gusto. Tenemos que contemplar y tomar en cuenta que en estos momentos, cuando las personas tienen, pues, están positivas a este virus, normalmente hay anorexia, que significa que no hay apetito. Entonces, cómo alimentarnos o cómo poder brindar la alimentación a ese familiar va a ser importante. Y además, tomar en cuenta que tenemos que evitar la deshidratación, que muchas veces la fiebre alta o la diarrea, pues, genera esa deshidratación. ¿Por qué? Porque en algunos casos, este, a pesar de que hay mucha diarrea y fiebre, no se siente la sed. Entonces, es muy fácil llegar a la deshidratación, que puede ser causante de hipotensión, incluso, pues, eso puede generar que se requiera hospitalización. Y recalco, voy a hablar de manera importante, esto es para casos en los que, pues, está en la casa. Ya en casos de hospitalización se requieren otras recomendaciones. Entonces, la primera es mantener una alimentación saludable, como en cualquier otra etapa de la vida, como en cualquier otro estado o condición. ¿Y cuál es una alimentación saludable? Que tenga, que sea suficiente, completa, equilibrada, satisfactoria, segura, sostenible y accesible. Entonces, que sea dentro de lo que tenemos en nuestro hogar, dentro de los alimentos, pero que sea saludable. Tiene que contener los cinco grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, frutas, vegetales y productos de origen animal, además de grasas y azúcares. Además, que siga con los gustos y preferencias de las personas, ¿verdad? No podemos que, porque está enfermito y nos dijeron que tal alimento es bueno, aunque no le guste, obligarlo a comer. Entonces, también tenemos que respetar ese tipo de cosas. Dentro de las recomendaciones, bueno, mantener una adecuada hidratación, tener mucho cuidado con las personas adultas mayores, porque ellos se deshidratan muy fácilmente. Y dentro de las bebidas que incluyamos, evitar las bebidas carbonatadas o procesadas y no incluye bebidas alcohólicas. Eso hay que tenerlo en cuenta. La segunda recomendación, consumir frutas y vegetales, idealmente tres frutas y dos vegetales al día. Como hay hiporexia y no hay mucho apetito, pues podemos incluirlas en algunas preparaciones, como cremas, como licuados, ¿verdad? Preferiblemente que éstas sean frescas, antes de que sean preservadas o conservadas de mucho tiempo. Consumir productos integrales y leguminosas, ¿verdad? Frijoles, lentejas, garbanzos, productos lácteos bajos en grasa, consumo moderado de alimentos de origen animal, evitar los que sean procesados como embutidos y además preparaciones con poca grasa, donde no vayamos a agregarles un montón de grasa para prepararlos. Recordemos que seguimos bajo el patrón de una alimentación saludable. Finalmente, podemos aumentar el consumo de frutos secos, como maní, ciruguelas, almendras, la misma porción que siempre hemos hablado en programas anteriores, 10 semillitas, ¿verdad? Por día. Y además evitar todo lo que sea muy procesado o comidas rápidas, que vayan a aportar una gran cantidad de grasa saturada, sodio y otros nutrientes que no vamos a necesitar en este momento. Recordemos que aunque ésta es una condición de días, es una enfermedad que requiere una alimentación que aporte todos los nutrientes que el cuerpo necesita para que su sistema inmune esté fortalecido y podamos recuperarnos prontamente. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.